No, papi, me voy para el exterior a buscar los billetes porque en la casa las joyas están volteadas como una media. Te vais para el exterior y tu mujer en Maracaibo. Sí, pero vos sabéis, yo le envío unos cobritos para Venezuela con unicambios B&R, coño. Está ahí frito. ¿Qué pasó, Arpidio? Papi, no contesta. ¿Quién? Yulixa. Ajá. La dejaste en Maracaibo. Seguro no agarra porque no hay señal. ¿Vos sabéis cómo es eso? Que está ahí preocupado. Un guay me dijo que me iba a dejar en cuatro tablas y qué tal. Sí, soy huevón, no le pares bola. ¿Sabéis qué es lo peor? Que los cobritos que le enviaste con unicambios B te lo va a agatar con otro. Ey, papi, qué fue, está ahí depravado. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué más? Por experiencia. ¡Ey! Mira, te compré un café con los cobritos que me envió Arpidio, mira. Ah, bueno. Pero no le pares bola si solamente es un café. ¿Verdad? No hay lío. ¿Vos sabéis? Aunque no creáis que doña Florinda solamente tomaba café con el profesor Jirafal. Primero un café, después vienen los besos. Sí, mardito, ya te entendí, tranquilo. Vergatario, papi. Pero no te preocupéis que esas son suposiciones. Papi, estoy como perro callejero en China. Nervioso. Que eso es mentira. Si ella no te ha vuelto a decir que le envié el cobre con unicambios B y vergasi. O sí. No. Ah, bueno, eso significa que no le está brindando a nadie. Me imagino que el tipo es el que está pagando. ¿Viste que no era verdad lo que te dije? Coronaste. Cuño de la madre, eso me pasa por agarrao. Ey, pero ve que no te vas a asustar, eso es una suposición. Tranquilo. Espérate, pues. ¿Qué decís vos? ¿De pana? Venite para que te vacile conmigo un viaje en carroza. No juega carro. ¿Será? ¿Qué pasó, Yulita? ¿Qué tenés? ¿Harpidio? ¿Dónde está el viaje en carroza que me habías dicho? ¿Qué tal? Así se llama la serie. No jodas. Yo pensaba que era un viaje de verdad. ¿Querés arroz chino? Ah, no. Mentirita. Saca los frijoles, pues. ¿Cómo es la verga? Arroz chino. Si ligas y arroz con frijoles chinos, ¿qué es? ¿Arroz con frijol chino? ¿Ah, y la limo? Una limonada. Va, pues. Volar, diablo, ¿qué te dicen a vos? ¿Qué descojones, ah? ¿Para eso me hubiese quedado? A la verga, ¿y pa' qué? Pues a ver si enviabas cobre con unicambios B, por lo menos. Pues sí, soy interesada. Ahora que la mejoran los dos. Hija, yo le vendo saldo pay para unicambios B y compramos pan. ¿Interesada en qué? Si vos no salís cuando hay sol para no dar ni sombra. ¿Para qué? ¿Para que salieras con otro huevón? Ah, ahora sí te di apuradito, ¿no? Yo no estaba con nadie, loco, pero ajá. Si querés, bríndate el guito, pues. ¿Con qué? Si no tengo nada aquí. ¿Y esos billetes que tenés ahí? Son falsos. ¿Y el pan? Pan, pero. ¿Qué es pero? Perolita. ¿Qué es lita? Tu abuelita. Qué molleja, ya me jodiste ya, pero por lo menos sé que tenés miedo a perderme. ¿Y vos creés que yo voy a dejar que le brindéis a otro? Con la verga. Ah, huevón. ¿Qué pasó? ¿Te picaste? Con unicambios B podés enviar tus cobritos desde Colombia, Perú, Chile hasta Venezuela y desde Colombia y Perú a cualquier parte del mundo. Y para la compra y venta de criptomonedas es tu mejor opción.